Bueno, venimos haciendo un desarrollo sostenido en todo el interior del país. Somos una empresa del interior del interior. Y encontramos en Villegas una necesidad muy grande en cuanto a la cobertura médica. Ya hace mucho tiempo que venimos trabajando, tenemos éxito, y nos acercamos a los asociados que tienen la necesidad de tener un lugar donde atenderse. Así que bueno, encontramos eso en Villegas y es parte del desarrollo que tenemos para todo el país. El hecho de tener presencia facilita las cosas para los asociados y futuros asociados. Así es, nosotros en el local contamos con atención al asociado. Van a tener de lunes a viernes de 8 a 17 la posibilidad de venir acá a hacer sus trámites. Y también la posibilidad de tener un escritorio de asesoramiento comercial. Así que invitamos a todos para que puedan venir acá y asociarse a nuestra prepaga y probar nuestros servicios. ¿Qué particularidades tiene, teniendo en cuenta que la genética es, son del interior, del interior tal como citaba? Bueno, ahí lo que van a encontrar con respecto a otras prepagas, nuestra diferenciación es que somos más llanos en nuestra comunicación, que estamos cerca de la gente, que tenemos mucha empatía a la hora de atenderlos. Van a encontrar que entendemos la agilidad cuando son de una localidad cercana para poder hacer los trámites. Nosotros hoy los centros de atención manejan un WhatsApp, manejan el mail como cualquier prepaga, pero van a encontrar que tenemos más calidez en la atención, básicamente, que eso es lo importante. El hecho de la ubicación geográfica de General Villegas favorece por la cantidad de localidades y pueblos de los alrededores. Entonces, ellos de alguna manera van a ser tenidos o están siendo tenidos en cuenta con esta elección que han hecho. Así es. Nosotros, en el caso de Javier, que es nuestro asesor comercial, ya viene desarrollando en todas las localidades cercanas el asesoramiento. Y nosotros nos acercamos a ellos. De hecho, la gente se venía atendiendo a través de él, los trámites los venían cursando con él. Así que, bueno, la idea de acercarnos y que tengan el centro de atención más próximo es darle este servicio diferencial. Han llegado a este lugar porque ya desde el tiempo en que hacen la gente ha depositado alguna cuota importante de confianza en ustedes. Así es. Venimos cumpliendo con lo que prometemos. Nuestro compromiso es estar cerca y darle solución a las necesidades. El tema de la salud es algo muy importante. Y entendemos que hoy, más que nunca, con todo lo que pasó después de una pandemia, la gente encontró que el valor de eso es por encima de todo lo demás. Así que, bueno, esta es la oportunidad. Ya hace tiempo que teníamos ganas de desembarcar en Villegas. Y hoy estamos acá y los invitamos a todos a que nos vengan a conocer. A modo de conclusión y a modo de reflexión al final, el hecho de que en tiempos tan difíciles para la economía del país, quizá más que nunca en este último tiempo, hay una empresa que apuesta al interior del país. Así es. No solo la apuesta al interior, sino la gama de servicios y productos que tenemos, que son para todas las necesidades. Van a encontrar que hay planes con copados que se manejan solamente con la credencial. Esa posibilidad hace que la cuota sea más baja. Así que, bueno, parte de nuestro porfolio de productos nos da esa posibilidad de llegar a todo el público en general. Hoy puede un monotributista, puede derivar sus aportes, y en el caso de los recibos de sueldo también, o lo pueden contratar en forma directa. Gracias. Gracias. Gracias.